Hola queridos hermanos y hermanas, que alegría nuevamente encontrarme con cada uno de ustedes en este nuevo día. Alabamos, bendecimos y glorificamos a nuestro Dios por todos esos regalos que Él continuamente nos concede. Y hoy de manera especial porque Él nos ha permitido regresar a este nuevo día después de un descanso tranquilo en la noche. Alabamos y bendecimos al Señor por nuestras familias, alabamos y bendecimos al Señor por nuestros trabajos y por todas aquellas gracias y bendiciones que sé que durante todo el día de hoy vamos a recibir con Él. Un saludo especial mis queridos hermanos y hermanas a cada uno de ustedes, a todos los que en estos días han seguido estos temas, estas reflexiones en este tiempo de la cuaresma. Recuerda que este es, esta es cuaresma, camino hacia la Pascua y bueno ya nos queda poco para ir celebrando estos acontecimientos pascuales de la pasión de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y agradezco de verdad a cada uno de ustedes mis queridos hermanos y hermanas que quieren avanzar en ese camino espiritual y juntos estamos reflexionando, estamos meditando y estamos diciéndole al Señor que nos ayude a vivir intensamente una verdadera Pascua y para ello pues nos hemos dejado instruir por su palabra y también hemos abierto el corazón a la gracia del Espíritu Santo para que Él sea el que nos muestre hacia dónde debemos llegar. Así que mis queridos hermanos y hermanas no se te olvide también compartir estas meditaciones, estas reflexiones con tus hermanos, con tus amigos, con tus familiares, con aquellas personas que tienes a tu lado. Comparte, dale compartir al video para que la evangelización, para que la buena nueva llegue también a muchos otros lugares. Vamos hermanos y hermanas entonces a colocarnos en disposición en este momento y vamos a pedirle al Señor para que nos ilumine, nos santifique, para que nos llene de su gracia, para que Él nos regale nuevamente su Espíritu Santo y a través de su palabra, Él nos pueda entonces instruir en nuestra reflexión de hoy. Hablar, hay que hablar, hay que hablar de Dios, hay que hablar de su palabra, hay que hablar de su mensaje y para ello quisiera invitar los hermanos para que tomemos el evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos 16 al 20. Capítulo 28 del evangelio de San Mateo en el versículo 16 al 20. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa es la palabra. Cómo la palabra continuamente nos instruye. Cómo la palabra de Dios está allí precisamente para enseñarnos algo nuevo. Y hoy, esta palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo nos invita precisamente a cumplir una misión para la cual Jesús a cada uno de nosotros nos ha dado como discípulos de él. Si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres un seguidor de Jesucristo, debieras nuevamente de releer este pasaje bíblico de la Escritura en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28. Como Dios, reuniendo nuevamente a los discípulos, les da autoridad para que vayan y hablen. Para que vayan y prediquen el Evangelio. Para que vayan e instruyan a todas las gentes de todos los pueblos sobre sus mandatos y sobre sus leyes. Hablar de Dios. Hablar de su palabra. Hablar de su mensaje. Hablar de nuestra fe. Eso es lo que nos hace falta, mis queridos hermanos y hermanas. A cada uno de nosotros se nos ha dado una fe por el bautismo. Tú has recibido la fe en el bautismo. Tú has recibido la doctrina de la fe en las catequesis. Y sin embargo, nos hemos quedado mudos para anunciar ese mensaje de la salvación. Ese mensaje de la gracia. Ese mensaje del perdón. Ese mensaje de el amor de Dios en cada uno de nosotros. Hoy nos corresponde a nosotros hablar del poder de Dios. Hablar de cómo Dios ha realizado cosas maravillosas en nosotros. Hablar desde la fe. Quisiera que te preguntaras en este día si tú has sido capaz de difundir la fe que tienes. De hablar de tu fe. De hablar de Jesucristo. De hablar de su doctrina. De hablar de la Santa Iglesia. Hablar de lo que creemos. Hablar de aquello que hemos recibido. De los sacramentos. Hablar de la persona misma de Jesús. Hay que hablar de Él. Jesús, en el Evangelio que hoy estamos reflexionando y estamos meditando, le dice a sus discípulos. Y después, y hagan discípulos a todas las gentes. Y enseñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es decir, enseñenles, háblenles de lo que yo he hecho por cada uno de ustedes. Esa enseñanza y ese hablar de nuestra fe a los demás hermanos. Ese hablar de lo que nosotros creemos a los demás debe ir acompañado de tres grandes acciones, mis queridos hermanos. La primera de ella es que cuando tú vayas a hablar de tu fe, cuando vayas a hablar de la doctrina de Jesucristo, hazlo con humildad. Hay que tener humildad. La humildad es la de que nos hace verdaderos sabios, dice también un refrán. Y esa verdad es la que cada uno de nosotros tenemos también en nuestra vida. Cuando vayas a hablar de la fe, habla con humildad, no con arrogancia, como si se las supieras todas, ¿no? Pero eres consciente de que crees en aquello que te han enseñado, en aquello que guardas en tu corazón. Entonces habla con autoridad también de esa fe, pero hablar con humildad, sin maltratar al hermano, porque a veces nos llenamos de mucha arrogancia hablando de nuestra fe, pero maltratamos al hermano. Cuando vayas a hablar de la verdad de Jesucristo, de la verdad de la fe, hazlo con entera humildad. En un segundo momento, mis queridos hermanos, si vas a hablar de tu fe, si vas a hablar de la doctrina con la cual tú has crecido, entonces lee las Escrituras. Es decir, hay que leer la Palabra de Dios. Hay que ser bíblicos. Hay que ser bíblicos porque si no conocemos la Escritura, entonces también estamos desconociendo a Jesucristo. No hablamos precisamente de nuestra doctrina y no hablamos de la fe que profesamos porque se nos olvidó esto. Se nos olvidó leer la Palabra de Dios. Se nos olvidó que la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios está consignada toda la verdad de la fe. Por eso, cuando quizás vienen algunos hermanos que no son de nuestra misma iglesia, nos da un poquito de temor y nos da un poquito de miedo enfrentarnos a ellos porque no conocemos a Dios, porque no leemos su Palabra, porque no reflexionamos su Palabra, porque no estamos conscientes de que esta Palabra de Dios es la que nos ha regalado a cada uno de nosotros la verdad de la fe. Entonces, un segundo momento es muy importante, hermanos, es conocer la Palabra de Dios, orar la Palabra de Dios, reflexionar la Palabra de Dios, ser bíblicos en la transmisión de nuestra fe. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en los sacramentos? ¿Por qué crees en todo lo que la iglesia, en cierta manera, nos enseña? Todo eso está consignado aquí, en la Palabra de Dios. Entonces, debes también ser asido en la Palabra de Dios en el momento en que vas a hablar de tu fe. Y un tercer momento, no se nos puede olvidar, es siempre orar. Hay que orar. Hay que continuamente tener esa intimidad con Dios para que Dios también venga a cada uno de nosotros y nos vaya iluminando con su gracia, con su bondad y nos dé las luces necesarias para entender más específicamente todo lo que se refiere a la fe. ¿Oras tu fe? ¿Oras aquella doctrina de la fe que has aprendido durante tantos años en la catequesis? Hay que orar, mis queridos hermanos. Cuando tú oras un texto bíblico o cuando tú oras incluso algún documento del magisterio, entonces el Espíritu de Dios va a iluminar mejor tu vida y te va a hacer caer en la cuenta de esas verdades que quizás tú no conocías. Y además, en esa oración, tú tienes que integrar la oración para con todos los demás, es decir, orar por aquellos hermanos a los cuales tú les vas a llevar el mensaje, tú les vas a hablar de la fe. Usted, mi querido hermano y hermana, así como yo, tenemos la necesidad de orar por los demás. Orar para que ellos puedan entender lo que quizás nosotros ya entendemos, lo que nosotros creemos, pero que nuestros hermanos quizás tienen dudas, incertidumbres, cuando nosotros oramos al Señor las verdades de nuestra fe y oramos por esos hermanos, pues no tengamos dudas de que Dios a través de la gracia del Espíritu Santo también iluminará a sus hermanos para que puedan llegar a ese mismo conocimiento de la verdad. Tres cosas elementales que nosotros debemos entonces realizar en este camino de la fe, en este camino de hablar de la fe hacia los demás, hacia los hermanos. Humildad, Sagrada Escritura y oración. Yo los quiero invitar, mis queridos hermanos y hermanas, entonces, para que le pidamos al Señor esa gracia y para que nosotros entonces cumplamos ese mandato que el mismo Dios nos ha dejado a través de su palabra. Id por todo el mundo y enseñen el Evangelio a todas las naciones. Que el Dios de la paz te conceda la paz, que el Dios de la salud te conceda la salud, que María Santísima te cubra con su manto, sea el Señor Jesús tu delicia y Él te dará todo lo que pida tu corazón. Y que la bendición de Dios todobondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y les acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.